Te andas tirando muy alto Tienes problemas mentales y a tus panchos son normales Mi felicidad te arde, por eso andas ladre y ladre Que yo ya no encuentro tus planes Pero lo que tú no sabes es que todo tu día grito a mí ya me vale madre Hoy te andas tirando de fresa Que el onaco ya no te interesa Y ya se te olvidó que eras bien loca y te trepabas En mi troca hasta cantabas los corridos Te empinabas la cerveza Un tiempo me diste mucha lata Y jorabas porque andabas a pata Hasta te ofrecías por un esquite Pero aquí mira el esquite Porque ahora todos sabrán que me saliste bien barata Y más baratita que las galletas y animalitos chiquititas Los recoditos oiga Tienes problemas mentales y a tus panchos son normales Mi felicidad te arde, por eso andas ladre y ladre Que yo ya no encuentro tus planes Pero lo que tú no sabes es que todo tu día grito a mí ya me vale madre Hoy te andas tirando de fresa Que el onaco ya no te interesa Y ya se te olvidó que eras bien loca y te trepabas En mi troca hasta cantabas los corridos Te empinabas la cerveza Un tiempo me diste mucha lata Y jorabas porque andabas a pata Hasta te ofrecías por un esquite Pero aquí mira el esquite Porque ahora todos sabrán que me saliste bien barata Eu creo que toque más Y el Poder 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 Gracias por ver el video.